Hola, soy Claudia Castañeda de EY, especialista en tributación de personas naturales y asesora de patrimonios familiares en la firma. Hoy el conocimiento tributario no es exclusivo de las empresas. Las personas naturales y sobre todo las familias deben ser conscientes que cualquier decisión que tomen respecto de su patrimonio tiene que pasar con un enfoque tributario. La administración tributaria al día de hoy cuenta con mucha información. Realiza cruces de información con entidades locales, con bancos del extranjero, con administraciones tributarias del extranjero, con empresas, con notarios, con registros públicos y eso nos lleva o nos obliga a ser ordenados. Así como nosotros somos líderes de empresas, tenemos la necesidad de tener ordenado y de manera eficiente nuestra empresa, este mismo criterio debemos necesariamente aplicarlo para nuestras rentas personales y para nuestro patrimonio. Los invito a sumarse a nuestro programa Desafío de Empresas Familiares.